Eso estuvo increíble, ¿no lo creen? Eso me hace recordar que si quieres hacer algo, el único límite eres tú mismo. Este video le pertenece a Odonata Cinema, es un canal que sube sus obras cinematográficas, que si te das cuenta va a hacer un muy buen trabajo, aunque últimamente está realizando videos sobre Need for Seed Most Wanted, y neta es que le quedan increíbles. De hecho hasta yo pensé que eran reales, pero todo está siendo animado por CGI o animación por computadora. Pero neta amigos, o sea, sigo sorprendiéndome, se ve increíble. Porque con solo ver el video que les mostré se darán cuenta del talento que tiene. Antes de realizar este video me puse en contacto con él para saber si podría utilizar su video en mi video. Obviamente yo quería mostrarlo a ustedes porque fue increíble. Y mientras estábamos hablando, él me dijo que tiene un proyecto más grande de lo que parece. Porque actualmente él está planeando realizar un filme basado en Need for Seed Most Wanted. Un filme usando autos reales y actores. Pero para eso necesita ayuda. Y ayuda de toda la comunidad de Need for Seed para crecer en la plataforma. Actualmente cuenta con casi 7000 suscriptores en YouTube. Yo no cuento con suficientes, pero sí puedo apoyarlo con la mayoría de gente. O sea, me encantaría que todos fueran a su canal ahora y en su video del regreso de Razor. Le comenten, hola, vengo de parte de Forza Panda. Y se suscriban a su canal porque se vienen grandes cosas para el canal de este hombre. Así que, pues ya saben, también si pueden spamearle a los canales de habla hispana o canales de habla inglesa que conozcan, spamearle sobre este video, pues estaría increíble. Antes de acabar, si ustedes tienen tiempo libre y si hablan ruso, que creo que es lo más importante, pues se podrán dar cuenta de todo el trabajo que ha realizado esta persona. Porque los videos que han visto en este video son trabajos de él. Y él también muestra cómo realiza todo este trabajo. Mediante los mediante sus videos de Making Of, en específico los de Most Wanted. Utilizando la plataforma de Autodesk 3D Max 2018. ¡Wow! Es que neta, no puedo creer, no puedo creer que alguien haya hecho un increíble trabajo. ¿Qué es lo que están esperando? Parece suscribir a su canal y pues ya de paso comenten. Oye, vengo de parte de Forza Panda, de los pandas, de los pandas, no sé cómo, no sé si llamarla de buena forma a mis suscriptores. Pero pues, de parte de Il Panda. Así que, pues bueno, este video, más que ser algo largo, pues quería que fueras como que informativo y en forma de apoyo a este canal que me encontré en YouTube. Supongo que algunos ya habrán visto este video. Y pues para finalizar, solo quiero mandarle un saludo a los suscriptores del canal, los cuales son Israel Mendez P. Y Furrigual Los Senpai, los cuales, pues bueno, están suscritos a mi canal de Twitch, el cual se lo dejo en la descripción y tal vez aparezca aquí. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que les voy a dejar los links, obviamente, en la descripción para que vayan lo más rápido posible. Por lo que veo, es un canal ruso. Bueno, habla ruso y escriba en ruso, por lo que... La barrera del idioma puede ser un pequeño problema, pero pues todos supongo que tenemos idea de cómo hablar inglés. Por lo que al final de todo, no creo que este sea un gran problema. Así que, pues bueno amigos, cuídense y nos vemos en el siguiente video. Y él también muestra todo el traba y él también... Y él también... ¡Ah! Y él también muestra todo el traba. Y él también muestra también.